Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones Frente a Frente presenta el tema del día Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente En relación a los aproximadamente 7.700 millones de personas Y este dato en tiempo real, según algunos estudios Que habitamos el planeta Tierra Yo debo decir que los que se han vacunado ya Aunque sean ensayos clínicos contra la COVID-19 Son privilegiados, son afortunados Vaya, pongámosle son afortunados Yo sé que hay como tres estudios para la vacuna Competitivos, serios, científicamente Rigurosos Porque hay de todo a todo Cuando uno lee a los expertos en diversas latitudes del mundo Sí, pero es que ese ensayo clínico que hizo tal país No tiene el rigor que sí tiene este que se hace en este otro país O que se está haciendo en aquel país Y no es por la cercanía geográfica Pero debo admitir que Inclusive esta compañía a la que me voy a referir en unos minutos Habló de un atraso Porque algo no salió como ellos lo esperaban Pero bueno, el hecho es que realizó aproximadamente 30 mil ensayos clínicos Entre personas de todas las latitudes del globo terráqueo Para probar la vacuna Me estoy refiriendo a la farmacéutica estadounidense Modena Y miren, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar que uno de esos 25 mil, 30 mil ensayos clínicos Ya lo vamos a detallar Así con todo rigor Es un hondureño Alguien me decía Renato, pero usted no puede ser privilegiado en la pregunta Porque se paga para participar en ese ensayo clínico Y no, no es cierto, no se paga Se participa en línea Aplica uno en línea Le preguntan una cantidad enorme de datos Y en función de eso Un equipo científico decide A quiénes aplicarle El ensayo clínico de esa vacuna Y así es que un hondureño La semana anterior La semana anterior fue, ¿verdad? Viajó a qué ciudad de Estados Unidos San Antonio, Texas Para participar en ese ensayo De la biotecnológica norteamericana Modena Miren cómo no va a ser afortunado Yo creo que es afortunado Yo es que no Me di cuenta del ensayo Y que dijeron que Que iban a participar ahí Personas de todo el planeta Pero no me interese tanto Que no busqué No apliqué Pero si hubiera tenido la oportunidad ¿Yo aplico? Claro que aplico ¿Quién no quiere De los 7.700 millones De personas que habitamos el planeta En este momento Inmunizarse contra la COVID? Yo sé que No es una inmunización al 100% Que no se está seguro Esto más La persona Asume un riesgo Asume un riesgo Porque aunque se esté ya En una fase adelantada Se hayan superado Unas fases previas Siempre hay un riesgo Nada está escrito Sobre esta enfermedad Nada está escrito Aquí pueden ustedes Identificar Atrás mío A un médico A un neumólogo Que se ha fajado En esta pandemia Que ha leído bastante Y él mismo nos lo va a decir Que han ido avanzando Poco a poco Siguen descartando cosas Siguen innovando cosas Pero ahí van Pero nada al 100% Está dicho sobre la COVID No hay un manual No hay un libro Que diga Así se trata la COVID Sin riesgo alguno Y con la certeza Que ese paciente No importa el grado De la enfermedad Se va a salvar No lo hay todavía Siguen uniendo jóvenes Adultos mayores En más proporción Pues así estamos Con la vacuna No hay la certeza Al 100% Pero si hay esperanzas Que la vacuna Viene pronto Y que nos vamos A vacunar Y que si nos contagiamos Del virus La situación De repente Sea menos complicada O nada complicada Así que tengo el placer De presentarles Al abogado Tony García Vicepresidente Del colegio De abogados De Honduras Asumieron La semana pasada Los cargos directivos En esa organización Gremial Pero a principios De la semana El abogado Tony García Estuvo en San Antonio Texas Aplicándose O participando En ese ensayo Clínico De la vacuna De Modena Así que Tony es muy cuidadoso Miren No permitió Tomar ese micrófono Sin protección Alguna Y seguro Que en el transcurso Del programa No se va a quitar Esa mascarilla Bien Bien para mí también Porque estoy protegido Ante la protección De él Así es esto Y bien para él También Porque Que yo estuviese Contagiado Con este distanciamiento Que tenemos Un metro El bien protegido No se va a contagiar Muy bien Tony Que agradable compañía Tengo esta mañana Aquí Que tal Renato Con lo que tú has dicho En primer lugar Buenos días A todo el teleauditorio De frente a frente Pero con lo que tú has dicho Mi mamá Está ya tranquila Porque mi mamá Fue la primera Que estaba furiosa Y mis hermanos Y mis amigos Que porque Tomaba este riesgo Pero con lo que tú Acabas de explicar Yo creo que Ya va a quedar satisfecha Gracias Sí señora No yo le entiendo Usted es mamá Usted es mamá Y la mamá No quieren absolutamente Nada en contra de sus hijos Y claro Como yo he dicho Verdad Aquí no está escrito nada Ese era el temor de ella A saber qué reacciones Va a tener mi hijo Cuando se le apliquen Esa vacuna Ese era todo el temor Correcto Hay un riesgo calculado Pero pequeño Yo creo que hay más beneficios Que riesgos Y por eso fue que Yo quería aplicar Tomar el cálculo Pero sobre todo Para que funcionen millones Hay que probarla En 30 mil personas No se le puede dar A la humanidad Así nomás Entonces alguien Tenía que poner el pellejo Y yo quería Sentir un llamado Porque los médicos Están poniendo la vida Todos los días Y uno está de espectador Entonces quería hacerlo Y estoy feliz Que me escogieron Ya te explicaré Cómo fue todo Correcto Pero sí quiero un poquito Un anticipo De realmente Cuál fue el momento De inflexión De Tony García El partiaguas El decir No Es cierto Siento que mamá Esté preocupada Siento que mis hermanos Estén preocupadas Pero yo sigo adelante Con este objetivo De participar en el ensayo ¿En qué momento fue ese, Tony? Mira, cuando yo escuché La noticia Que venía la fase 3 Y se ocupaban 30 mil voluntarios Se me encendió el foquito Yo quiero ser un voluntario ¿Cómo hago? Y uno empieza en el internet A buscar Y eso fue hace dos meses Cuando dieron la noticia Y no me escogieron Pero yo creo que al final Les faltaron candidatos latinos O fallaron a la cita Porque de un viernes A un martes Me dicen Véngase si quiere De martes a viernes Tuve que salir corriendo Entonces creo que fue Bueno, usted tiene Una visa americana Tengo visa Tengo unas mías ahí Y entonces me fui ¿Se fue directo? No, manejé a San Pedro Sula Ese día no había vuelos A Houston Volé a Miami De Miami a Dallas De Dallas a Houston Y después de Houston A San Antonio Llegué a las 11 de la noche Y el día siguiente A la una de la tarde Era los ensayos De cuatro horas Todo el proceso ¿Y dónde exactamente Fue el ensayo? Es en una clínica médica Experimental de San Antonio Sí, y había muchas personas Ese día Para participar en el ensayo Ese día Habíamos tres nada más Solo tres Una chinita Bueno, una asiática Para ser más exactos En su terminología De cualquier país Sí, exactamente Japón, China No saben ¿De dónde era exactamente? Pues no hablé con ella Pero era asiática Sí Había un gringo Y yo Y creo que éramos ya De los últimos De los que Y todavía faltan 5 mil más Que andan buscando Entonces Creo que Que las cancelaciones O no sé El hecho de que me llamaron Y todavía está abierta la puerta ¿Y dónde le aplican la vacuna? ¿En el brazo o en la nalga? Miren, en el brazo Y cuando yo pedí una foto Me dijeron que no se podía Tomar la foto de la aguja Porque la aguja A saber cómo será Que no querían que la competencia Y ahora qué tecnología Están usando Sí, sí, sí Interesante eso, ¿verdad? Sí, sí, sí Me dijeron que aprendió eso ¿Y cuántos segundos Duró la aplicación? Lo que dura una inyección Sí Pero al día siguiente El brazo dolía Sí Fiebre, dolor de cabeza Pero solo el día uno Después ya normal Como que sin nada Y cuando iba en el avión Ahí protegiéndome A la mano de Dios Que me vayan a dar la vacuna Y que no me vayan a dar un placebo Porque el estudio También le da El 50% de los voluntarios Agua con sal Sí No sé por qué harán el placebo Otras veces el doctor No va a explicar Porque es un placebo Entonces yo pidiéndole a Dios Que ya quise el viaje Que no me vayan a dar agua con sal Sino que me vayan a dar la vacuna Y creo que sí me la dieron Por los efectos que sentí El día siguiente Muy bien Y ahí es la clínica Ahí estoy esperando A que me vacunen Waiting for vaccination Esperando por la vacuna Y... ¿Esto es antes de la vacuna? ¿Esta fotografía? Sí, exacto Y ahí me dieron Un diario electrónico Porque todos los días Tengo que estar reportando síntomas A todos los días Sí Bueno, por durante un mes me dijeron Y después se va reduciendo Ya en unos minutos vamos a ver Si después de la aplicación de esa vacuna Hay secuelas en el organismo de Tony García Tiene más sueños Está más cansado Vamos a ver todo lo que le ocurre a su organismo Y todo lo que ha estado reportando A esta clínica de San Antonio, Texas La está viendo la doctora Botassi La científica hondureña en este momento En los Estados Unidos También participará con nosotros Brevemente en el programa Solo para darnos algunas cuantas informaciones Ahí la tiene No sé si la doctora Botassi Mira a Tony ¿Ya Tony conoce la doctora Botassi O no la conoce? Conozco su nombre, su fama Pero no personalmente Correcto Una gran hondureña Orgullosa de ella Pues ahí yo creo que sí Sí lo está viendo a Tony Y nosotros la estamos viendo a ella Ya en unos minutos doctora Estaremos con usted Con el doctor Carlos Roberto Aguilar Y este afortunado hondureño Que está entre los 30 mil Que participó en ese ensayo clínico De Modena La semana anterior Aplicándose ahí Lo que nosotros quisiésemos Que se convirtiese ya en vacuna Antes de que finalice el año Así que en minutos volvemos Les presentaremos al doctor Carlos Roberto Aguilar Iniciaremos el diálogo hoy Yo no digo que debate Diálogo Tal vez se convierte en debate Esto, no sé Sí Hay algunas reservas De los médicos aquí Sobre esas vacunas Con Tony García Y nuestros otros panelistas Atentos De inmediato también lanzamos la pregunta Para que usted pueda participar Con el tema de este lunes El vicepresidente del colegio de abogados De Honduras Tony García Un afortunado Entre los 7 mil 700 millones de personas Que habitamos el planeta Participe con nosotros En nuestras redes sociales Arroba Frente a Frente HN En Twitter y Facebook Ya regresamos Con el foro Frente a Frente Presentó El tema del día Saludo al doctor Carlos Roberto Aguilar Que nos acompaña Esta mañana de lunes 21 de septiembre Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias Muy buenos días Bueno, también Muy contento Muy Sorprendido También por estar Compartiendo Este espacio Con el abogado Tony García Pues es la primera vez Que estoy También debo de reconocerlo Con un voluntario Que participa En un proceso De estos Histórico Diría yo Porque nunca antes En la historia Tantos países Están desarrollando De manera simultánea Proyectos Que pueden salvar Millones de vidas Y por supuesto Honduras no será La excepción Así que Esperamos en el desarrollo Del programa Aportar algunas Ideas Algunas aproximaciones Sobre lo que significa Un proyecto De investigación De vacunas De tal magnitud Como nunca antes En la historia Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias a usted Doctor por haber aceptado El doctor Carlos Roberto Aguilar Ya les presenté A Tony García Voluntario Que se Que participó En el ensayo Clínico de Moderna Van Van muy avanzados ¿Verdad Tony? Van muy avanzados Están avanzados Van que para noviembre Esperan tener ya Primeros resultados Concretos Y posiblemente Van a tomar la decisión De empezar a fabricarla Mientras continúa El proceso Justamente sobre esto Le preguntamos A la científica Hondureña En Houston Texas La doctora María Elena Botazzi La información Más actualizada Sobre estas Vacunas Que van en un proceso Riguroso Y sobre otras Con el objetivo De estos ensayos Clínicos Mejor dicho De estas Transnacionales Para convertirse En los primeros En que saquen El mercado De esta vacuna Doctora Buenos días Bienvenida de nuevo ¿Qué tal? Buenos días Un placer estar con usted Renato Felicidades Al señor García Por participar En el estudio Clínico Y un placer estar También con el doctor Aguilar Un placer estar Con ustedes Gracias Entre AstraZeneca De Oxford Y Moderna ¿Cómo estamos Con el avance De estos ensayos Doctora? Sí, mire La verdad es que Van Como se mencionó Anteriormente Están avanzando De AstraZeneca Ahorita en Estados Unidos Todavía está en pausa Todavía no lo han retomado Están retomándolo En otros lugares Alrededor del mundo Están Obviamente Ustedes oyeron Que tuvieron ciertas pausas Debidas a evaluación De los comités de seguridad Con respecto A los casos adversos Pero Los demás Siguen Sigue el de Pfizer BioNTech Sigue el de Moderna Como usted mencionó En Estados Unidos Y hay muchos otros Que siguen también En la China Y en Sudamérica En Brasil Por ejemplo Y en otros lugares Pero yo creo que Lo importante aquí Es mencionar Varias cosas Uno Que es un privilegio Como dijo usted Poder participar Y felicidades Al participante Siempre hay que acordarse Que son estudios Doble ciego O sea que en principio No se sabe Si él tomó la vacuna O no tomó la vacuna Pero eso también Tres de estos multinacionales AstraZeneca Moderna Y Pfizer Ya divulgaron Sus protocolos clínicos Están públicos Para que la gente Pues Y los científicos Los puedan evaluar O sea que O sea que ya Ya buena parte De la información Que han trabajado La han liberado Para que se haga Pública Y para que otros A partir de los estudios Primarios De ellos Que tienen certificados Otros emprendan Proyectos similares A ver quién logra Tener esta vacuna Primero Si acuérdese Que cuando uno ve Un protocolo Que es como la receta Pues uno ve Cuáles son los No solo los Las áreas De inclusión Cómo se excluyen Los participantes Cómo se evalúan Los datos Cuáles son los mínimos Requeridos resultados Para poder determinar Obviamente Seguridad Y efectividad Cómo se compara Un estudio Con el otro Y entonces Eso también facilita Cómo se puedan Desarrollar Protocolos Consistentes Porque esa es la intención Que haya consistencia Alrededor de las diferentes Entidades multinacionales Pero también Consistencia De cómo se evalúan Los resultados Para poder después Hacer una Como mínimo Tratar de evaluar Una vacuna Su efectividad Comparada con otra Y determinar Quién puede usar Qué vacuna Y cómo se va A distribuir Hay muchos Es muy complicado Pero yo creo que Como mínimo Pues se va avanzando Muy positivamente Yo siempre hago esta pregunta Doctora Quizás aburro con la misma Pero bueno Es que yo creo que No hay nadie De los 7700 millones De personas Que habitamos el planeta Que no se pregunte Todos los días Y cuándo va a estar Esta vacuna Usted es científica ¿Por dónde ve usted Que revienta Positivamente esto? ¿Por AstraZeneca? ¿Por Oxford? ¿Por Pfizer? ¿Por los chinos? ¿Por dónde? Mire, es muy preliminar Ahorita Porque en efecto Estos estudios Requieren un montón De tiempo Después Como el participante Fue vacunado Le tienen que dar Seguimiento Acuérdense Que la intención Es ver Si después Un ataque Natural Por medio Del virus Pues protege A las personas Y después Comparar Las personas Que tuvieron placebo Comparadas Con las personas Que obviamente Tuvieron la vacuna No solo ver La parte de efectividad Sino que también La de seguridad Eso va a requerir Probablemente Como dijo El señor Aguilar Empezando A finales del año Probablemente En los primeros meses Del 2021 Es donde se va a tener La mayor De la información Después La autorización De uso Probablemente Va a tomar Un poco de tiempo Y después Va a determinar Quienes son los primeros Autorizados En usarla No es que se va a poder Distribuir En todos los 7 mil millones De personas Acuérdense Esto también Es muy No común Que una vacuna Se tenga que usar En todas las personas Alrededor del mundo Las vacunas Son muy especiales Para diferentes grupos De individuos Ya sea pediátricos O de personas De edad De adulto mayor O sea que La logística De la distribución La producción También Quien va a producir Todas estas vacunas Pero por eso Es que todos Estamos trabajando Que a medida Que se van estudiando Van a haber Otras vacunas También Que vamos a empezar A ver en estudios Clínicos Las producciones Son diferentes Las efectividades Van a ser diferentes La modalidad De uso Probablemente También diferente O sea que Al final Yo creo que Más realísticamente Se van a empezar A ver Las vacunas Distribuidas Tal vez En el primero Y segundo Cuarto Del 2021 Pero Eventualmente Durante El año 2021 Se va a empezar A ver realmente Cómo se van a empezar Para distribuir Estas vacunas Incluyendo Honduras Correcto Correcto Como investigadora En este campo ¿Cuáles son las tres Preguntas claves Que una científica Como usted Que participa Que todos los días Está en la investigación Las tres preguntas Claves Para una persona Que ha participado En un ensayo Clínico De una vacuna Para este virus Como lo es Su compatriota Tony García Vicepresidente Del Colegio de Abogados De Honduras ¿Qué le preguntaría Como investigadora Creo que no fallo A la ética En lo absoluto Si lo encontrara De frente O si usted Tratara de indagar Más Sobre cómo va Moderna Con esta vacuna Doctora Botasi Sí, mire Yo creo que Lo importante Para el señor García Es ser muy transparente Y realmente Comunicarse Con los Obviamente Los dirigentes Del estudio De todo lo que Él El diario Él de seguro Lleva un diario Donde él tiene que Escribir O notificar Cualquier Signo Signo Ya sea Clínico Signo De salud Que él sienta Obviamente Reacción Porque El valor De los estudios Clínicos Es que tan buena Información Se recopilan De cada uno De los participantes Para que obviamente Los médicos Después Puedan hacer Un seguimiento Y me imagino Que él va a tener Que ser seguido Por varios meses Probablemente Hasta un año Para poder Realmente Evaluar Que Como él Dentro de los otros Como usted Ovió Hay más Van a haber Más de 30 mil Personas Que van a ser Vacunadas Y todos los estudios Y toda la información Es la que Va a poder Contribuir Para determinar Qué tan segura Qué tan efectiva Y qué tanto Se puede usar Dicha vacuna De acuerdo a El perfil Que tiene el señor García Sí Aquí Le pregunto a Tony Tony La vacuna Fue aplicada ¿Qué día exactamente De la semana anterior? Fue el martes pasado El martes anterior Y me dijeron Que dentro de 29 días Tengo que regresar Para una segunda inyección Porque quieren Que el cuerpo Tenga suficiente material Para que pueda Desarrollar Los anticuerpos Sí Entonces tengo que volver Para una segunda dosis Que dicen que Los efectos Son más fuertes Porque ya el cuerpo Está más invadido Por eso Así que Fue el martes pasado Y tengo que volver Esta vacuna Será de varias dosis Entonces Dos nada más Dos dosis Y Y va a ser Y un seguimiento De un año Como dice la doctora Para ver Cómo va Leí el día de ayer Que las primeras pruebas Demuestran Que ya hay anticuerpos Inclusive más anticuerpos Que alguien Que ya tuvo el COVID Eso lo leí ayer En una noticia Es interesante Más anticuerpos Que alguien que ya lo tuvo En mi mente No me No me No me Para quienes Se han aplicado La de Moderna Sí Eso Te lo mandé Al productor Ok Muy bien Ya vamos a preguntar Sobre esto Sí ¿Qué reacciones Ha experimentado Ese organismo Desde el martes pasado? Desde el día uno Fue dolor de cabeza Cansancio horrible Como que me habían Me habían macaneado El día anterior Me había dormido Y dolor en la parte De la vacuna El día 2 Cero Hoy Nada Estoy completamente Normal El día siguiente De la vacuna Me tuve que hacer La prueba rápida Para volver a Honduras Porque Honduras Exige Una vacuna Una prueba Antes de llegar 72 horas antes Tenía preocupación Que el día siguiente Ya saliera algo ahí Pero Gracias a Dios No salió nada Así que me dieron El certificado De que estaba Sin el COVID Y me pude subir al avión ¿Apetito? No, normal El día Solo fue eso El día uno De ahí normal Completamente Cero Síntomas Como que si no me vacuné Pero el día uno Si me sentía Porreado Realmente Sí Es natural ¿Verdad? El organismo Está recibiendo Este No tengo la palabra Este momento Clave Un ataque Cuando él dice Que Al día siguiente Sintió Dolores musculares Fuertes Doctor Carlos Roberto Sí El principio Lógico De la vacuna Es Que el cuerpo Recibe Virus Un virus Que puede ser Atenuado Es decir Que está como Adormecido Como que no es tan virulento Aunque hay otros Mecanismos De otras empresas Hay cerca de 145 Empresas Que están desarrollando Vacunas Alrededor de 9 Están ya En esa fase 3 Y algunas Están utilizando Material Producido A través de Ingeniería Genética En el caso De Tony Él recibió Una dosis De un virus Que está Atenuado Ahora es importante Destacar Y Tony lo decía No tenemos La certeza Si Tony recibió Un placebo O recibió La vacuna Porque este es un estudio Que se denomina A doble ciego Es decir De esas 30 mil Personas 15 mil Recibirán Vacuna 15 mil Recibirán Placebo No hay manera De saberlo Es más Es posible Que Tony Tenga esas manifestaciones Y sean producto Del placebo Esperemos Esperemos que En el caso De él Sea el virus Porque eso Le permitiría Si la vacuna Es exitosa Que ya es una De las personas Como bien decía Renato en la introducción Afortunado Que está vacunado Que está protegido Y que no se va A poder enfermar De coronavirus Nuevamente Esa segunda dosis Es parte De lo que Se presume Que van a ser Las vacunas Puede ser Que sea una O dos dosis Y hay quienes Hablan que probablemente Se va a necesitar más No se sabe exactamente Justamente Por eso son Estos estudios clínicos Que llevan Tanto tiempo En términos De De ciencia Quizás Cuando oímos Hasta el 2021 Nos parece Un tiempo Exagerado Pero en ciencia Esos son minutos Por ejemplo La vacuna Contra el virus Sin sitial Respiratorio Que es un virus Que mató Miles de niños Y mata Miles de niños En el mundo Lleva 30 años Y no se ha logrado Todavía tener una vacuna Así que Esta es una noticia Extraordinaria Estamos en la vuelta De la esquina Donde podremos Encontrar finalmente Una vacuna En un tiempo Realmente Extraordinariamente rápido Muchas gracias Gracias doctor Y voy ya Para concluir Con la doctora Ángela Botazzi Porque Ella tiene Una agenda fuerte Hoy Solo diciéndoles Para que ustedes Se internalicen Plenamente En el programa Que es placebo Es una sustancia Es una sustancia Que carece De acción curativa Pero produce Un efecto Terapéutico Si el enfermo La toma Convencido De que es un medicamento Realmente eficaz Tiene el mismo Aspecto Gusto Y forma Que un medicamento Verdadero Pero está hecho De productos Inertes Y sin ningún Principio Activo Ya vamos a Profundizar Que caso Tiene entonces Esto del placebo Doctora Muchas gracias Por atendernos Si tiene algún Mensaje adicional Alguna Nueva información Sobre las Investigaciones De su equipo O de otros Equipos De científicos Con mucho gusto Le escuchamos Como siempre Gracias Renato Un placer Bueno Pues el mensaje Es Seguir adelante Con las prácticas De bioseguridad Que tengan allá En Honduras Para estar protegidos Dos Felicitar de nuevo Al participante Por el Como le digo Para que esto Estudios Realmente sean Muy Importantes Y efectivos Necesitamos Que hayan Participantes Y él con su Privilegio Que puede Obviamente Viajar Y participar Pues es un Gran logro Y por último Pues saludarlo A usted Renato Que me llamó Ángela Y mi tío Se va a poner Contento Ángelo Botazzi Porque Pero no soy María Elena Hija del Armando Pero bueno Dame un poco De risa Hoy en la mañana A la audiencia Reflexionó Que le dije Le dije Ángela Imagínese Pero ya se Encontrá contento Mi tío Que se acuerda Usted Para don Ángelo Botazzi Gracias doctora Que esté bien Como siempre Gracias Igualmente Y que tengan Un buen programa Muy buena discusión Buenos días Buenos días Doctora María Elena Botazzi En directo Desde Houston Voy a la primera Pausa Pero enseguida Retomamos la temática Retomamos la temática Le hubiese Gustavo doctor Estar en En la posición De ensayo clínico De Tony Sin duda alguna Es Solo tengo Palabras De admiración Realmente Felicitar A Tony Él Como miles De miles De voluntarios En la historia De la humanidad Está aportando Desde Desde su Integridad física Y emocional Y la de su familia Un hecho Muy interesante Y muy importante Que estoy seguro Si la vacuna Es exitosa O no Marcará su vida También como un hondureño Que participó En este estudio Claro Yo estoy seguro Que en algún momento Tony pensó En la muerte También No me diga nada En este momento Sino que después De la pausa Te invitamos A que participe Con nosotros En nuestras redes Sociales De inmediato Nos trasladamos A nuestro Facebook Y damos lectura A sus mensajes Feliz a Ríos Me alegra mucho Que un valiente Hondureño Haya estado listo Para participar Entre miles De voluntarios Gracias Licenciado Renato Álvarez Felicidades Tony García Y salud Pueblo hondureño Dice Alfredo Medina Aquí solo De Estados Unidos Pensamos que solo Ellos pueden hacer La vacuna Salgamos de la comodidad Rusia, China Ya la tienen Probada en Nicaragua Ya están Los laboratorios rusos Para fabricarla En América Dice También dice Lucy Blue Excelente Admiro al abogado Tony García Por su valentía Para afrontar Un riesgo personal Que al final Se espera Lograr la inmunidad De la población A nivel mundial Gracias El vicepresidente El vicepresidente del colegio De abogados Tony García Un afortunado Entre los 7700 millones De personas Que habitamos el planeta Es el tema de hoy En Frente a Frente Y ustedes recuerdan Y ustedes recuerdan Cuando el doctor Carlos Roberto Aguilar Lo mismo que la científica Hondureña María Ángela Botazzi Felicitaron a Tony Felicitaron a Tony Es que Ser voluntario De algo Que no se tiene Totalmente La certeza Implica un riesgo Y entonces Estas personas Que participaron En el ensayo De Moderna Como otras Que participaron En los ensayos Clínicos En Rusia En la China O que están Participando En Inglaterra Todas estas personas Asumen Un riesgo Un riesgo En sus vidas Y no todos Tienen esa fortaleza No todos Tienen ese compromiso Y asumo yo Que de ahí se deriva Lo primero que dijo El doctor Aguilar Felicidades Tony Por lo que hiciste Indudablemente Exponerse De manera Voluntaria Porque mucha gente Cree que Estas personas En el caso de las vacunas Son reclutadas Para estos estudios A cambio de algo Que les van a pagar Que les van a dar No sé Algún tipo de privilegios Y esto no es así Es un voluntariado Que definitivamente Tiene grandes Implicaciones Personales Existenciales Diría yo Para tomar Ese tipo de decisiones También es importante Destacar Que Las personas Que se seleccionan Justamente Tienen que tener Algunas características Es posible Que en el caso De Tony Haya sido seleccionado Por ser Latinoamericano Por ser Una persona No sé Arriba de 50 años Y que no tiene Enfermedades crónicas Es decir Que la Fase 3 En la que se Aplican Estas vacunas 30 mil 40 mil personas Se Clasifican En grupos Gente joven Gente mayor Gente con X características Clínicas Y realmente Esperemos que Tony Haya recibido Insisto en esto La vacuna Porque también El placebo Tal como lo explicaba Renato Diciéndonos Que es un placebo Que es una sustancia Que La persona A quien se le da No sabe Si es el medicamento O si es una Un producto inocuo Que no le va a producir Nada De cualquier manera Hay Riesgos Riesgos que pueden Implicar incluso La muerte Desde luego Son extraordinariamente Infrecuentes Por eso es que La vacuna Lleva Fases Y en la fase 0 Cuando se hacen estudios Dentro del laboratorio Y en animales Y al ver que no hay Riesgos Entonces se sigue Avanzando en las etapas La 1 La 2 Y la 3 Que tienen que ver Básicamente Con el número De personas Que se someten A esta prueba Así que definitivamente El riesgo existe El riesgo Que asume Cada persona Y con un alto Espíritu Pienso yo De solidaridad Para los Millones de personas Que eventualmente Van a recibir Esta vacuna Correcto Tony cuéntenos Ahora Ese entorno Familiar Ese entorno Familiar Cuando Cuando al final Ya nos lo anticipaba Usted en el comienzo El programa Cuando ya Tony tomó La decisión De viajar A San Antonio Texas Para aplicarse O participar En el ensayo Aunque recuerdo Que me decía Fui descartado En principio Pero me llamaron Un viernes Y me dijeron Preséntese Aquí a San Antonio Texas A la clínica tal Porque usted va a participar En el ensayo clínico Ahí fue donde Tony hizo todas Las consultas Con la familia Y comenzaron A reaccionar Correcto Así fue Y esta misma semana Astroceánica Paró El proceso Correcto Que un caso Presentó Complicaciones Que no se sabe Si era la persona O la vacuna Y está parado Ahorita Ya se reactivó Fuera de Estados Unidos Pero en Estados Unidos Creo que Están todavía Dijo la doctora Pero en general Están avanzando Exacto Eso me hizo Obviamente Dudar un poquito Como que dicen De repente Me estoy metiendo A algo Que yo creo Que no es tan peligroso Pero es Y la familia Mis hijos Papá Que estás haciendo Deja que la vacuna La prueben en noviembre Y después Ya te vas a lo seguro Pero yo le contesté A él Alguien tiene que hacerlo Porque no se le puede dar La vacuna A millones de seres humanos Sin probarla En 30 mil personas Si funciona Si no funciona Si es eficaz Por cuanto tiempo funciona Fue lo que nos explicaron Al llegar allá Que esto era un No se sabía No se sabía Si funcionaba Si no funcionaba Por cuanto tiempo Si había riesgos Que muchas gracias Por su participación Que como esto Era algo humano No se puede comercializar Lo humano Y por lo tanto No se le paga nada Aquí es por Por voluntarismo Por convicción Pero si me dieron 50 dólares Para la movilización De la clínica Al hotel En taxi Me imagino ¿Verdad? Entonces Pensé Es mejor Un virus Controlado A que me agarre El virus En la esquina Fuerte ahí ¿Verdad? Como está caminando Del virus Por todos lados Entonces yo pensé Que era un riesgo Calculado Con beneficio Poderoso Si funciona Entonces yo dije Yo lo voy a hacer Y sentía algo Además Yo apliqué Del día uno No me contestaron Dije yo No me Tiene insuficientes Voluntarios Me imagino Que hubo cancelaciones Me imagino Porque de viernes A martes No cualquiera Puede subirse A un avión ¿Verdad? O cancelar No y lo que usted dice Les Ese anuncio De AstraZeneca Que suspendemos Por un momento Porque vamos a investigar Más a fondo La vacuna No crea eso Pudo haber impactado En muchos Y dijeron No 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 me voy a hacer eso Sobre todo en mi familia Mis hijos Que me dijeron Que no lo hiciera Que lo haga otro Pero no yo estoy contento Que lo hice Estoy orgulloso No me imaginé Que iba a haber Tanto interés ¿Verdad? En esto Jamás me lo imaginé Pensaba más bien En que la vacuna Venga Porque estamos sufriendo Muertes Desempleo La economía Estamos sufriendo Como raza humana Entonces Estamos esperándola Como agua de mayo Entonces No yo digo Yo lo voy a hacer Tony yo no creo Que en el mundo Doctor Carlos Roberto Aguilar No creo que en el mundo En ningún área Haya Un objetivo Tan prioritario Como es la vacuna Contra la COVID En cualquier rincón Del planeta La humanidad Creo que su visión Y objetivos Objetivos comunes De 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 raza En el planeta En este momento Es encontrar esa vacuna Lo más rápido posible Sin duda alguna Es Una Situación Como decía Inédita Histórica En que Toda la humanidad La comunidad Científica Está trabajando Y compartiendo Datos A tal extremo Como decía La doctora Botazzi Que han sido Publicados En revistas De altísimo Prestigio Los pasos Que se han dado Para la fabricación De esta vacuna El compartir El acceso A la información Entre estos gigantes Tecnológicos Está permitiendo Precisamente Ese proceso Acelerado Normalmente Un estudio De investigación En la vacuna Lleva un curso Lineal Es decir Se sigue Una ruta Que Es Inquebrantable Fase 0 1 2 3 4 En este caso Las empresas En el contexto De la pandemia Están haciendo Estudios paralelos Es decir En vez de ir lineal La fase 2 Con la fase 3 La hacen simultánea Y la fase 3 Con la fase 4 También Eso nunca antes Se había hecho Pero Tal como Usted lo dice Renato La necesidad Para la humanidad Es Es imperativo Porque ha tenido Un impacto Tan fuerte En la vida De De todo el planeta Sus economías El aspecto social Va a tener Una gran incidencia Inclusive En decisiones Políticas Las elecciones En Estados Unidos Probablemente Estarán marcadas Por la gestión Del presidente Trump En la pandemia Igual en otros Países Del mundo O sea Esto ha venido A cambiar Radicalmente Muchas acciones Prioridades Con efectos Yo diría Incluso existenciales En el ser humano De ahí entonces Que Esta es una Prioridad mundial Y hay que Tampoco dejar De lado Los grandes Intereses Económicos Que habrá En estos Gigantes Tecnológicos En estas Empresas En ser Los primeros En tener Digamos La posibilidad De entrar Al mercado Pero Todo indica Que habrán Varias vacunas Que simultáneamente Estarán disponibles Para la humanidad Y esta es una Extraordinaria noticia Insisto Porque estamos A la vuelta De la esquina De contar Finalmente Con una Y hay algunas Multinacionales Que ya han Advertido Que su prioridad No será lucrarse De la vacuna Sino que la venderán A precio De costo Inclusive han hablado De precios Ya Renato Hay empresas Que hablan De entre 30 y 35 dólares Por dosis Y hay otros Mecanismos Que valdría la pena Que comentáramos Un poco sobre eso En el caso De Honduras ¿Cómo va a acceder Honduras a las vacunas? ¿Quiénes serán Los primeros En vacunarse En Honduras? Creo que este es Un dato importante Que debemos de comentar Ya vamos a hablar Sobre eso Y perdón Sobre el acceso A la vacuna Espero que no sea Honduras La que negocia La vacuna En el extranjero Porque va a venir Sobrevalorada Se está haciendo Por ese mecanismo Gaby Gaby Se está haciendo Por ese mecanismo Gracias a Dios Creo que hace Uno o dos meses Tuvimos aquí A la doctora Yolani Batres Y a una doctora Experta en salud Pública Que la estamos Contactando En este momento Ida Molina La doctora Ida Molina Mira Es una eminencia No sé si la conoce Ida Berenice Molina Que bien A cualquier médico Que yo le pregunto Sobre Ida Berenice Molina Me dice Ahí está hablando Con un experto En asuntos de vacunas Creo que nadie En Honduras Como la doctora Molina A quien tengo El privilegio De conocer Trabajé con ella Cuando estuve En la Secretaría De salud Justamente Hemos intercambiado Alguna información Pueden contactarla Sería Muy interesante Ella tiene datos De primera mano Sobre este mecanismo Y otros datos Importantes Claro Que bueno Que bueno Que ahí se tocaron El corazón Es 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 una Extraordinaria Mujer Es una Extraordinaria Profesional Y en el campo Y en el campo De las vacunas Es la Hondureña Con más Conocimiento La doctora Ida Berenice Molina Así que Es un privilegio Para nosotros Aquí en el set Contar Con ella Y que nos informe Doctora Con este asunto De las vacunas En qué punto Del mapa De las vacunas Está ubicado Honduras Quiero decirle O sea Lo que le quiero preguntar Es Cuando ya estén Produciendo en serie Estas vacunas ¿Cómo estamos nosotros? ¿Vendrán? ¿Cuándo vendrán? ¿Cuánto nos costarán? Si nos actualiza la información Por favor Buenos días Bienvenida Muy buenos días Licenciado Renato Álvarez Doctor Aguilar Abogado Tony García Y a la población Hondureña Que hoy nos escucha Bien Con relación A la vacuna A las vacunas Contra la COVID Primero quisiera Compartir Que en este momento A nivel mundial Existen 182 vacunas Candidatas En desarrollo Estos son datos De la Organización Mundial de la Salud Actualizados Al 17 de septiembre De las cuales 146 vacunas Candidatas Se encuentran En evaluación Preclínica Es decir En estudios En animales Y 36 vacunas Candidatas Se encuentran En evaluación Clínica Es decir En evaluación En población Humana De esas 36 vacunas Al 17 de septiembre 9 se encuentran En la fase 3 La fase 3 Es la última fase De desarrollo De una vacuna Donde se está evaluando La seguridad Cuando hablamos De seguridad Estamos hablando De las reacciones Adversas Que puede provocar Esa vacuna Y de la eficacia Es decir De cuánto es El nivel de protección Que vamos a lograr Con ese esquema Ya sea de una O de dos dosis 70% 50% 80% No sabemos De cada 100 vacunados Cuántos Van a quedar Inmunizados Una vez que reciban El esquema completo Una vez que finalice La fase 3 No es que la vacuna Ya va a estar lista Para ser aplicada A la población Se necesita generar Un informe científico Que demuestre Su seguridad Y su eficacia Luego una autoridad Reguladora Nacional En este caso Mundial Reconocida Como la FDA O la EMA De Europa Y la precalificación También de la Organización Mundial de la Salud Determinarán Que esa vacuna Ya está lista Para ser aplicada A la población En general Y ahí entramos En una fase 4 Del estudio De la vacuna Que ya es La aplicación A la población En general Y a la población Que no está Tan seleccionada Como en los ensayos Que para un ensayo Hay límites de edades Hay personas Que tienen que estar Sin una enfermedad Una comorbilidad Ya tenemos La efectividad De la vacuna Real En este momento De las 9 vacunas Que están en fase 3 Una es la de la Universidad De Oxford Que ya Se reactivó En la mayoría De los países Donde está siendo Reclutada La población Cuatro de ellas Son vacunas De registro De origen Chino Una es la vacuna De Rusia Y tres De los Estados Unidos Que incluye La vacuna Que se aplicó El abogado Perdón El estudio Donde participó El abogado Tony Yacía Que aún no sabemos Si recibió la vacuna O recibió Solución Salinas Que es el placebo Que está utilizando La empresa Moderna Bien Pero ¿Cómo estamos Nosotros como país Como Honduras Para el acceso A la vacuna? Honduras Hay un mecanismo Mundial Denominado COVA Ese mecanismo Es un mecanismo De acceso Global A la vacuna De manera Que ningún país Del mundo Se quede Sin acceso A la vacuna Para ello Los países Teníamos que Confirmar El interés Y Honduras A través Del presidente Y de la ministra Confirmaron El 6 y el 7 De julio Que Honduras Participará En ese mecanismo COVA ¿Qué le garantiza A Honduras Participar Y haber mandado Esa carta? Le garantiza Que vamos a tener Acceso A vacuna Para proteger Al 20% De la población Hondureña Y esto es En una primera etapa Porque todo está sujeto A la vacuna Que se desarrolle O a las vacunas Que se desarrollen Y de eso Dependerá La capacidad De producción De esta vacuna Pero en principio Tendremos acceso Para vacunar Al 20% De la población Hondureña ¿Cuándo? Aún no sabemos Se estima Que probablemente Las primeras vacunas Desarrolladas Estén disponibles En el segundo Primestre Del año 2021 Pero realmente Nadie puede dar En este momento Una fecha En este momento No existe Ninguna vacuna Aprobada Para prevenir La COVID-19 Todas están En un desarrollo Acelerado Pero también Honduras Podrá tener Acceso A la vacuna A través De un mecanismo Denominado Gavi Que es la Alianza Global De vacunas E inmunizaciones COVAX AMC Que en su círculo Significa un compromiso Anticipado De mercado Eso está garantizando Que las 92 Economías Con ingresos Bajos Y medios Bajos Del mundo Recibirán Apoyo Para tener Acceso A la vacuna A través De fondos De donantes Mundiales Y probablemente El apoyo Va a ser Definido En la reunión De la junta Directiva De Gavi Que se va a realizar El 29 De septiembre Ahí se va a definir Si vamos a recibir Apoyo Parcial Para recibir La donación De parte De la vacuna O para pagar De manera Escalonada Y progresiva El costo total De la vacuna Para cubrir El 20% De la población Si vamos a recibir Apoyo Para la introducción Vamos a recibir Asistencia Técnica Y algo muy importante Este mecanismo Gavi COVA Le asegura Esa Honduras Que va a adquirir La vacuna Durante 10 años A un precio Diferenciado A un bajo Costo Y también Es importante Aprovechar Este espacio Para informar A la población Que nuestro país Tiene una ley Que es la ley De vacunas De la República De Honduras Y esa ley Establece Que todas las vacunas Que se adquieran Para el programa Ampliado de inmunización Se debe hacer Se debe hacer A través De un mecanismo Que es el fondo Rotatorio De vacunas De la OPS Este fondo Rotatorio Es el mecanismo Que COVA Va a utilizar Para dotar De vacunas A toda la región De las Américas Y ese mecanismo Le ofrece Bajos precios Abastecimiento Por dunos Crédito 60 días Y sobre todo Nos ofrece A la población Hondureña Transparencia En el proceso De compra Internacional Es por ello Que el gobierno Y nuestro país No debe realizar Ninguna negociación Bilateral Con ninguna Compañía Farmacéutica Ya que el fondo Rotatorio Ofrece Costos Que no se pueden Comparar Con los que ofrece La compañía Farmacéutica Son costos De la misma Vacuna A un precio 20 veces menor Que el que se adquiere A través del fondo Rotatorio O sea que estamos Avanzando Estamos en una etapa Acelerada Desarrollo de vacunas Y es importante Decirle a la población Hondureña Desde el mes de junio Hay un equipo De integración Nacional Estamos trabajando En la Secretaría De Salud Conformados por técnicos Los mejores técnicos De las diferentes instancias Y también Del seguro social De la OPS Y estamos integrando De la academia Y de otras Sociedades médicas A fin de que podamos Estamos trabajando En el plan De introducción De la vacuna Contra la COVID Ya que introducir Una vacuna requiere un proceso Organizado Cuidadoso Cuidadoso No solo es tener La vacuna Hay que asegurar Que tengamos La capacidad De almacenamiento En la cadena De frío Que tengamos Todos los recursos Humanos Que sepamos Cómo vamos a capacitar El personal Refinamos los grupos De población Que se van a vacunar Conforme a un análisis Epidemiológico Del contexto Nacional Del COVID En Honduras Estamos trabajando En ello Y esperamos Al 30 de octubre Ya disponer De un plan De introducción Finalizado Y costeado Que podamos Presentarle al gobierno Y decirle Tenemos esto Nos falta esto Para asegurar Una introducción Exitosa En el año 2021 Muchas gracias Por toda esa información Aquí Tony García Le quiere hacer Una pregunta Doctora Bernice En primer lugar Felicitar a la doctora Por su propiedad Como habla Su conocimiento Lo que tú dices Se ve que sabe El tema Así que me da Un gran gusto Que está en manos Profesionales Este tema Le quería preguntar A la doctora Si los hondureños Vamos a tener acceso A la vacuna rusa A la vacuna china A todas las vacunas Que hay Para que haya Más vacunas O haya mejores precios Y sobre todo Más acceso Y cómo vamos a hacer Para asegurarse Que no se pierdan Las vacunas Como se perdieron Las 250 mil Pruebas De PCR Que porque se rompió La cadena de frío Se arruinaron Que eso no vaya a suceder Con las vacunas Correcto Bien abogado Yo creo que son muy buenas Sus preguntas Con relación A la primera pregunta El mecanismo COVA Tiene esa ventaja Ese acceso global A través de ese mecanismo Se tiene un portafolio De acuerdos Ya con nueve empresas Que están desarrollando Vacunas Que unas se encuentran En fase dos Y otras En fase tres Esa es la ventaja De que Honduras Haya manifestado Su interés De participar En ese mecanismo Porque no la limita A tener acceso A una vacuna De X compañías Farmacéutica Sino que en este momento La cartera Es de nueve Vacunas En desarrollo Y se va a ampliar A nueve vacunas Más de segunda generación Entonces es importante Que no sabemos No le podemos decir No sabemos En este momento Cuál va a ser la primera O la primera vacuna Desarrollada No sabemos Si va a ser La de Oxford No sabemos Si va a ser La de Gamaleya De Rusia Moderna La de Hypert Si no va Realmente No sabemos En este momento De acuerdo A los A los datos Que están En la base De OMS Todos estos ensayos Tienen fecha De finalización Y únicamente De esas nueve Vacunas Que están en fase tres Dos de ellas Tienen fecha De finalización En este año Dos mil Veinte Y la mayoría De ellas Las tienen En el primero Y segundo Primestre Del año Dos mil Veintiuno Entonces no podíamos Decir cuál de ellas Lo importante Es que la vacuna Que se Con las que se aprueben Sean vacunas Seguras Y eficaces No importa Ya sea el proveedor Y con relación A la pregunta Que usted hacía No vaya a suceder Lo que ha pasado Con las pruebas Y la cadena de frío Precisamente Planificar La introducción De manera cuidadosa Va a evitar Esas situaciones Comprar una vacuna No es lo mismo Que comprar Un medicamento Porque las vacunas Requieren Cadena de frío Requieren Refrigeración Y por tanto El programa Ampliado de inmunizaciones Junto con el equipo De integración nacional Necesitamos tener Y estamos trabajando En esto Claridad ¿Qué cantidad De vacunas Se van a recibir En el año 2021 Para asegurar Que tenemos La capacidad De almacenarlas Hay una cadena De frío nacional Tenemos cámaras frías Tenemos un almacén Nacional Tenemos ocho almacenes O centros de acopio A nivel de las regiones Sanitarias Tenemos 131 almacenes A nivel municipal Y tenemos Equipos De refrigeración En más de 1700 Establecimientos De salud Y es por eso Que estamos Haciendo una evaluación En este momento Ya se ha finalizado De la capacidad De almacenamiento Ya sabemos Qué capacidad Tenemos Cuántas dosis Podemos recibir Y en función De eso Se está haciendo Toda la planificación Y programación Bueno Muchas gracias Doctora Aquí la salud Del doctor Carlos Roberto Aguilar Creo que Es importante Destacar Y entiendo La duda De Tony Que seguramente Debe ser El temor De miles De personas Que si Este proceso De introducción De la vacuna Es liderado Por la doctora Ida Berenice Molina Yo me quedo Tranquilo La conozco Hace muchos años Y Ida Es una Es una colega Que ha logrado Insólitamente Trascender Los periodos De gobierno De diferentes Partidos políticos Eso es muy importante Porque Muchas veces Las instituciones Se politizan Tanto Que Cuadros Técnicos Y altamente Profesionalizados A veces son separados Por temas políticos Y a mí me parece Que la Capacidad Y el prestigio De la doctora Molina Nos debería Garantizar La posibilidad De que no ocurra Ese descalabro Que ha sucedido Con la adquisición No solo de las pruebas Tony De los respiradores De los hospitales móviles Y todos los escándalos Alrededor de algunas Adquisiciones Que se han hecho Porque sería una tragedia Para Honduras Definitivamente Que se llegara A perder Una Adquisición Tan tan importante Vital para la vida De los hondureños Como son las vacunas Contra el COVID-19 Se cae el gobierno Si eso pasa Se cae el gobierno Creo yo Si se arruinaran Un millón de vacunas Yo creo que ahí La gente No aguantaría eso Pero mira Esta alianza Justamente No solo es Facilitadora De la vacuna Si no ya lo decía La doctora Berenice Al comienzo También con ellos Se van a hacer Los estudios Para garantizar Que el transporte Y el almacenamiento De estas vacunas Tenga como objetivo El éxito Que se le aplique A la mayor cantidad De hondureños Muchas gracias Doctora Ida Berenice Molina Que esté bien Que esté bien No Esto no es para poner Preocupado A Tony Que me imagino Ya lo leyó Pero vamos a aprovechar La presencia Del doctor Carlos Roberto Guirar Para que nos lo explique La farmacéutica AstraZeneca Que se encuentra Desarrollando Una posible vacuna Contra la COVID Junto a la Universidad Oxford Ha vuelto a alertar Sobre consecuencias Preocupantes En otro voluntario Esta persona Ha mostrado Síntomas neurológicos Sin explicación En la tercera fase De los ensayos Esto lo informó Recientemente New York Times The New York Times Esta Este voluntario Este voluntario Ha mostrado Síntomas Neurológicos Sin explicación ¿Qué nos quieren decir? Ya le traslado La pregunta Al doctor Aguilar Para que nos la responda Y todo esto dio O provocó Que el ensayo Fuera paralizado Hace unos días Debido a otro Percance Con un voluntario Que presentó Mielitis Transversa La empresa Ha querido recalcar Que estos problemas De salud No tienen nada Que ver con la vacuna En ninguno En ninguno De los dos casos Como así Han comprobado En una revisión Independiente Esto es bueno Que lo sepamos Porque me están diciendo Que ya se volvió A reactivar Lo de AstraZeneca La empresa Ha querido recalcar Que estos problemas De salud No tienen nada Que ver con la vacuna En ninguno De los dos casos Ni el de la mielitis Transversa Ni el otro Que presentó Síntomas Neurológicos Y que esto Ha sido comprobado En una revisión Independiente Se ha considerado Poco probable Que estas enfermedades Estén asociadas A la vacuna O bien Que no había Pruebas suficientes Para decir con certeza Que las enfermedades Estaban relacionadas O no con la vacuna Los expertos Están mostrando Preocupación Ante una posible Falta de comunicación Entre los 18 mil Voluntarios Que se han prestado Para realizar Los ensayos clínicos Y la empresa Alertándoles De las enfermedades Que estaban Contrayendo Estos casos Por ello La empresa Ha asegurado Su intención De aumentar La transparencia Acerca de sus Investigaciones Estamos hablando De AstraZeneca En el caso de Tony Fue moderna Fue moderna Así que Sobre esta temática Y algunas otras Interioridades Del abogado García Que es el único Hondureño Que hasta el momento Ha participado En un ensayo Clínico Sobre esta vacuna De la COVID-19 Vamos a la pausa Y volvemos Antes que el doctor Aguilar Nos responda Sobre estos problemas O síntomas Neurológicos Y sobre La mielitis Transversa Que Que hubo En 12 Pacientes Que participaron En el ensayo Clínico De AstraZeneca Quiero hacer unas Preguntitas Aquí A Tony Recuerdan Que le dije Tony Cuando Cuando ya dijeron Sí Entre viernes Y martes Que pensó En la muerte O no Iba tan optimista Y convencido Que no hubo tiempo Para eso Yo tenía tan Me sentía tan afortunado De poder Ser parte De un estudio Que uno Se lo va a poder Contar a sus nietos Que uno participó En esta En este COVID Que no pensé En eso Fíjate Uno tiene que tener fe Y le pedí a Dios Que me dieran la vacuna Que no me voy a hacer Todo este esfuerzo Para que me den agua Con sal Dios quiera Que me den la Pidiéndole a Dios ¿Verdad? Porque ya que lo vas a hacer Hacerlo Yo creo que ahí Deberían ser más transparentes Estas multinacionales ¿Vacuna o placebo? Pero yo creo que el placebo Tony Si te aplicaron placebo Porque no lo puedes saber En este momento Aunque hayas tenido Manifestaciones Que te dolió Porque incluso Por ejemplo Hay una empresa Que el placebo Que está aplicando Es otra vacuna Contra el meningococo O sea La gente no sabe Entonces Para engañarte Bueno Digamos Para terminar Otros estudios Exactamente Para terminar Otros estudios Pero si a ti Te aplicaron Placebo Formas parte De todas maneras De un estudio Que puede cambiar El curso de la humanidad Debes de sentirte Muy orgulloso Y tu familia Que te ha apoyado Inclusive Yo creo que El hecho de que Este programa Tan visto Resalte La participación De un compatriota Que sin Nada a cambio Hay que decirlo nuevamente Se ha expuesto Renato Las manifestaciones Las complicaciones Son tan Tan rigurosos Estos estudios Esta es una muestra Evidente De lo serio Que son estos estudios Y por eso Es que las vacunas No pueden estar En 30 días Porque apenas Una manifestación Que se salga De lo normal Es decir Como La mielitis transversa U otras manifestaciones Neurológicas Que son personas Por ejemplo Que tienen Pérdida de la fuerza muscular Trastornos para caminar Mareos O Alguna Visión borrosa Cualquier manifestación Neurológica El estudio Se para Pero son Realmente Extraordinariamente Infrecuentes Es muy posible Y eso casi siempre sucede Que estas complicaciones Hayan sido Fruto De otras cosas Por eso Cuando Tony Supongo Llenó su formulario Él Le preguntaron Si tenía diabetes Si tenía hipertensión Si tenía Problemas en el hígado Y estas personas Algunas Aún con esos problemas Son seleccionadas Justamente Para Poder predecir Que puede ocurrir En toda la población Así que bueno Son Complicaciones Que suceden De hecho Muchos de nosotros Que nos hemos Hemos aplicado La vacuna Contra la gripe O contra la hepatitis Muchas veces Hay complicaciones Tenemos fiebre Tenemos Erupciones En el sitio De la vacuna O sea Que es algo Que puede pasar Y que no debería Extrañarnos ¿Por qué? ¿Por qué El placebo Puede cambiar El curso De la historia De salud Decía doctor? Sí Quiero decir Que si Al administración Si Tony recibió Por ejemplo El placebo Él forma parte De este estudio Aunque no haya Recibido la vacuna Y si el placebo Al final resulta Que es igual Que la vacuna Simplemente La vacuna No funciona Exacto Esa es la causa Esa es la causa Cuando en Honduras Hablamos de que X protocolo Funcionó Y no lo comparamos Con un placebo Que podría ser No haberle dado nada Entonces no hay manera Científica Donde alguien pueda sostener Que este tratamiento Es efectivo Versus el placebo Miren que estábamos Hablando de vacunas Hace algunos minutos Argentina Entre otros países Latinoamericanos Informó A la Organización Mundial de la Salud Que solicita más tiempo Para inscribirse En su proyecto De vacunas Contra la COVID Conocido como COVAX En este sentido Es importante destacar Que el plazo Límite Para inscribirse En dicho proyecto Era el viernes 18 de septiembre Viernes último Pero Argentina Como también Brasil Y otros países Solicitaron Que se extienda el tiempo Para hacerlo Ya que aún deben Terminar de preparar Todos los papeles Y autorizaciones Requeridas legalmente Ya nosotros Ya lo hicimos Ya nosotros Ya lo hicimos Sí Ya estamos Ya estamos En esa etapa Hay otra cosa importante Que no sé Me gustaría Renato Que usted le preguntara Al pueblo hondureño ¿Cuántos seríamos Capaces de hacer Lo que Tony hizo Aquí en Honduras? Porque hay países Como México Brasil Argentina Que han Puesto a disposición Voluntarios En sus países Y eso Les da Digamos Como prioridad Acceder a la vacuna En un menor tiempo Sería interesante Saber Cuántos hondureños Estaríamos dispuestos A participar Si Honduras Por ejemplo Se nos ofreciera La posibilidad De entrar En un estudio De estos El ruso Alguien comentaba Ahí en un mensaje Que Nicaragua Está Con voluntarios Sería interesante Saber ¿Qué pasaría En Honduras? Es cierto ¿Sabes qué me dijo? Me dijeron En Moderna Que como yo estoy Como recibí esta dosis Que no me puedo volver A vacunar De otra vacuna Aún autorizada A no ser que se demuestre Que la que tengo No sirve Pero de lo contrario Una sobredosis De vacuna Podría ser muy peligroso Entonces me dijeron Usted por ahora No se puede vacunar Si llega una vacuna Autorizada O otro estudio Usted no se puede vacunar Porque ahí usted Si se arriesga Con demasiado No sé Vídeos Me imagino Dos vacunas Contra la misma enfermedad Entonces ojalá Que funcione Para que ya no tenga Que vacunarme O que no me descarten De una vacuna futura Es algo que está En veremos todo ¿Verdad? Pero buena pregunta La que tú Hay hondureños que dicen Que si lo harían Y otros que no Que mejor se esperan Tres meses Dicen Y para que me la juego Bueno yo creo doctor Que el hecho Que solo un hondureño Haya Haya participado En el ensayo clínico Nos da como un indicio A que no muchos No muchos aplicaron Bueno Por ejemplo En mi caso Yo ya tuve COVID Yo no puedo vacunarme ya O sea no podría participar En el estudio Pero Hay gente que no ha tenido COVID Claro Así es Y que podría ser Una oportunidad Usted dijo Que si lo haría Usted dijo Yo lo hago Claro que lo hago Seguro que lo hago Y se lo digo Yo De repente Si 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 me hubiese interesado Más Pregunto si quiere Pregunto Bueno Y no No hubo prohibiciones Con la alimentación Con otro tipo de cosas Absolutamente No Para nada Me preguntaba Me preocupaba Si me iban a dejar Volver a entrar a Honduras ¿Verdad? Porque Pero 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 Gracias a Dios Yo Tenía mi papelito Que Que decía Que Que no tenía COVID ¿Verdad? Entonces Esto si me preocupaba No poder volver Especialmente Porque yo regresé Un jueves Y el viernes Era la toma de posesión Del colegio de abogados Me da Me da Pesar No poder Volver al país Pero Gracias a Dios No hubo Ninguna restricción Porque Técnicamente Demuestro con papeles Que no tengo Pues el COVID ¿Verdad? O sea que no era Ningún riesgo Para la sociedad Por eso Bueno Que bien Que bien que lo haya hecho Porque también Hay que informar Hay países Que han tenido Rebrotes Que en este momento Están enfrentando Y con serias Preocupaciones Rebrotes Ya se imagina Usted Si estos Rebrotes Alcanzan Entonces Los niveles De contagio Que habían allá Por los meses De abril Mayo Junio En Europa Es decir En Madrid Por ejemplo Les contaba El viernes Pasado Si mal no recuerdo Hay 37 regiones En Madrid Aisladas En este momento Aisladas En este momento Por el nivel De contagios En este rebrote Definitivamente Este es uno De los De los grandes retos De los grandes desafíos Que la Secretaría De Salud Y el país En general Debe de enfrentar Hace unos días Si usted me lo puede Confirmar Se decidió Posponer El feriado En octubre Para pasarlo Al mes de noviembre Al 7 de noviembre Una de las consideraciones Que desde mi punto de vista Era importante Es que Podemos ganar Más tiempo Al posponer Ese feriado Para prepararnos Aún más En los hospitales Públicos Y privados Ante la eventualidad De un brote Que Francamente Es altamente Probablemente Que ocurra Aunque no necesariamente He escuchado Muchas críticas Alrededor De la posibilidad De que más gente Ya con dos números De su tarjeta De identidad Va a poder salir Exactamente Pero no necesariamente Esto debe de significar Que existirá un brote Pero de todas maneras Tenemos un tiempo valioso Para poder prepararnos Nuevamente Surge Y con usted Estuvimos Renato Recuerdo Hace unos meses Haciendo una transmisión En tiempo real Cuando venía El barco Con los hospitales Móviles Y bueno Estamos ya Casi a finales Del mes de septiembre No están todavía Estos hospitales Y pienso que La posibilidad De ese rebrote En la región De Centroamérica En Honduras Particularmente Es altamente probable Ojalá que no ocurra En el hospital Del tórax Estamos llegando Casi a la cuarta semana Con una ocupación Menos del 50% Y definitivamente Hay menos casos De personas Que se hospitalizan Y ojalá Esta tendencia Se pudiera mantener En tanto llega Justamente La vacuna De la que estamos Y con la mortalidad En el hospital Del tórax Doctor ¿Cómo están? También ha disminuido Ha disminuido Incluso Los ingresos A la unidad De cuidados Críticos Hemos implementado Una sala Que nosotros La denominamos Como una sala De cuidados Intermedios Donde hay pacientes Que están En estado grave Pero que no necesariamente Llegarán a la unidad De cuidados intensivos Esto nos ha ayudado Mucho A digamos Detener Ese paso Ese paso crítico Hacia la unidad De cuidados intensivos Donde sabemos Que la mortalidad Es sumamente elevada Y bueno Estamos optimistas Ojalá que esto se mantenga Pero no estamos confiados Ni estamos relajando Las medidas Todo lo contrario Estamos fortaleciendo Estamos pidiendo Que se nos dote Siempre de medicamentos Y de equipos De bioseguridad Justamente para Prepararnos Hasta Ante esta eventual Oleada O brote Que puede suceder Esta mañana En Frente a Frente Compartimos con Tony García Tony Presidente Vicepresidente Del Colegio de Abogados De Honduras Es El único Hondureño Que sepamos Oficialmente Hasta ahora Que ha participado En un ensayo Clínico En el caso De él Participó En el ensayo Clínico Que hace La biotecnológica Estadounidense Moderna Están en fase 3 Probando lo que será La vacuna Contra La COVID Se Se le aplicó La vacuna O el placebo El martes pasado Se vino para Honduras Al siguiente día De la aplicación Solo enfrentó Dolores musculares Pero después No ha tenido Ninguna otra secuela Y aquí lo vemos Viajará a los Estados Unidos Dentro de El 12 de octubre Dentro de 3 semanas Aproximadamente Para la segunda Dosis Ahí lo vemos Esas fotografías Tony García Ahí en la clínica De San Antonio Texas Donde participó En el ensayo Clínico Vamos a nuestro Twitter Y damos lectura A sus mensajes Roberto Díaz Alcerro Yo no encuentro Afortunado En ser primero En tener la vacuna Reconozco el valor De Tony García Todavía no hay Mucha claridad Cuando llegue De la vacuna A Honduras Que se la apliquen Primero a los que Nos gobiernan De allí en adelante Veremos si nosotros Nos ponemos La vacuna Ahí está lo que valora El doctor Carlos Roberto Aguilar Lo que valoro yo Lo que valoró La científica María María Elena Botasia Aunque yo respeto Si me dejan Por favor El mensaje Del señor Roberto Díaz Alcerro Por si yo conozco A Roberto Y lo considero Mi amigo Este Pero ahí está El valor de Tony Roberto Ahí está el valor De Tony ¿Por qué fue La palabra Afortunado? Y yo dije Será afortunado Y mencioné También otro Otro término Privilegiado Dije yo Privilegiado No porque Estoy seguro Que los que Decidieron Vamos a invitar Este hondureño Fue por varias razones Seguramente Querían Tenía unas Características Especiales En lo que ustedes Anticipaban Y dijeron Nos vamos a llamar Nos conviene Nos conviene Tenerlo Afortunado Si pero Previo afortunado Es un hombre Comprometido Comprometido Porque sabiendo Los riesgos Él va Afortunado Desde la perspectiva Que si Funciona Que si funciona La vacuna De Moderna Este hombre Ahora yo Yo percibo Un tono De ironía En ese mensaje De Don Roberto Díaz Porque pareciera Que él nos está diciendo Que si hay Efectos colaterales Graves Graves Con el gobierno Que sean Los que gobiernan Los que lo sufran Primero Si La podemos entender Así también Gabriela Continuamos con Sonia Yo participé Como voluntaria En una vacuna En Estados Unidos Y supe Y supe que no había Recibido La vacuna Sino placebo Hasta que Habían terminado Con el estudio Pero tenía que Reportar Semanalmente Mis síntomas Si Si recibió No recibió Correcto Así es Y Emilio Fonseca En resumen Sabemos que hoy Vamos a depender De donaciones Y descuentos En el mundo Para poder tener La vacuna En Honduras Para inicialmente Vacunar Apenas el 20% De la población Agradecemos Sus participaciones En nuestras redes sociales Continuamos Con Frente a Frente Pero saben que También estas transnacionales Y esto ya nos lo había dicho Ida Berenice Molina Cuando ya esté la vacuna Para países Con las características De nosotros Esta vacuna No costará Más de 75 dólares Y de repente Negocian Y nos cuesta menor Ese fue el compromiso Hay una reunión Muy importante De esta alianza COVID Gaby Kovacs El próximo 28 de septiembre Lo decía Ida Berenice Pero ya previamente Habían determinado Que a países Con las características Nuestras La vacuna No le va a resultar Muy cara Se va a vender A un precio Razonable Es una metodología Histórica Que se ha hecho Conjuntamente Con la organización Panamericana De la salud Se llama El fondo rotatorio Para la adquisición De vacunas Honduras tiene Una larguísima tradición En su programa De inmunizaciones De hecho Yo destacaría Como uno De los programas Más exitosos En medio De todo El desastre Que ha ocurrido Pues este programa Ampliado Inmunizaciones PAI Por sus siglas Ha sido muy exitoso En la gestión A través de este Mecanismo Lo mismo sucedió Con la vacuna H1N1 H1N1 Por mencionar Un caso reciente Donde a través De este fondo Rotatorio A través Del mecanismo Gavi Se ha garantizado Una gran cantidad De vacunas A las que tenemos Acceso ahora Si no Preguntémonos Por qué Tenemos ahora La vacuna Contra la neumonía La vacuna Contra la hepatitis Contra el rotavirus Una gran cantidad De vacunas Que se utilizan Es a través De este mecanismo Ese 20% De la población A la que se hace referencia Parece que fuera poco Pero ese 20% Seguramente incluirá A los trabajadores De la salud A los adultos mayores Y a las poblaciones Vulnerables Así es Porque efectivamente Es en la gente Y esos son Que más fallece O que más riesgo Tenemos De complicaciones Y de mortalidad Y por eso sería Un éxito enorme Digamos que ese 20% Efectivamente Se llegara a vacunar Pero Renato Pero países con dinero Como México Directamente Se fue a la farmacéutica Y en el caso de Moderna Precompraron Dos millones de vacunas Suiza hizo lo mismo O sea que cuando hay dinero Un país Puede irse Al fabricante Y asegurar Más dosis A su población Y más Porque dos millones En México Una población De más de 100 millones Es nada Lo mismo España España ha hecho lo mismo Hizo una compra directa Pero también Utilizó el mecanismo Que la Unión Europea Le permite Para acceder Recordemos que estas Son poblaciones Honduras Son nueve millones Por ejemplo En este momento Hay alrededor De 30 millones De personas Que han sido infectadas En el mundo Según La Universidad John Hopkins 30 millones Y la población Más de 7 mil O sea realmente Si lo miramos En el contexto Demográfico La cantidad De personas Infectadas Incluso personas Que han fallecido En términos De salud Pública No es una cantidad Digamos Desproporcionada Lo que sucede Es que ha ocurrido En tan poco tiempo Que nunca antes La humanidad Se había enfrentado A algo así De tal manera De tal manera De tal manera Que la vacuna Indudablemente Será el parteaguas En el manejo De esta enfermedad Porque desarrollar Un antiviral Contra el COVID Se ve todavía Mucho más lejano Y por eso La vacuna Reitero Está a pocos meses Que la tengamos En nuestro país La doctora Molina Hablaba Primero o segundo trimestre Del otro año Que es realmente pronto Así es Tony Desde hace algunos días Yo había pensado Hablar con el doctor Carlos Roberto Aguilar ¿Sabes por qué? Porque Yo creo que Esta pandemia Para muchos médicos Desde la experiencia Acumulada Ha sido un parteaguas También Es decir Ver la cantidad De muertos Diarios En un solo hospital Me imagino Que no solo Los ha conmovido Sino que Es una experiencia Única que no habían tenido Totalmente Que no habían tenido Y voy a aprovechar Estos últimos minutos Que ya los tenía planificado En este programa Que consensuamos Desde ayer Con Tony García Y la producción Para que estuviera hoy Hablar con el doctor Carlos Roberto Aguilar Y su experiencia Desde la perspectiva De médico Y ser humano Que ha visto Esa sala De cuidados intensivos Y esa sala De COVID Del hospital El Tórax Atestadas En al menos Unos tres meses Y medio Cuatro meses Viendo gente Morir Desesperada Por esta enfermedad Inmediatamente Después de estos Consejos comerciales Continuamos en la recta Final de frente A frente Dice el teacher Bueno Las noticias mundiales Referente al tema Es que hay voluntarios Que han sufrido Trastornos neurológicos También consulta Hay que recalcar Hay que recalcar eso La información Sobre esos Trastornos neurológicos Y de la mielitis Transversal Lo leíamos hace poco Hubo una investigación Independiente De AstraZeneca Y llegó a la conclusión Que no se debían Necesariamente A reacciones De la vacuna Si para que no No quede eso En la gente Y esto más Ya AstraZeneca Ya reactivó También los Estudios Ya están trabajando Si no hay que tener Temor Para los voluntarios Que quede claro eso Que quede claro eso Adelante Disculpa Gabriela También consulta Victoria Ochoa Le tomarán muestras Serológicas Para ver la inmunidad Adquirida Solo ha indicado Que regresará Para una segunda dosis Pero no ha mencionado Si debe reportar Los eventos adversos Y si debe regresar Para tomar Para toma de muestra Sanguínea Consulta también No, este hombre Tiene que estar con un diario Si, así es Así es Un diario Por lo menos Por una semana Ahí me mandan Las preguntas Tengo que contestar Si lo que tú dijiste Si me duele el cuerpo Si tengo escalofríos Articulaciones Problemas de articulación Dor de cabeza La temperatura Me regalaron un termómetro Para medir la temperatura Todos los días Y luego van a haber Seguimientos por teléfono Y va a durar un año esto Si, es un proceso Que no se va a saber Hasta el final Y al final me van a decir Si me vacunaron de placebo O si me vacunaron la vacuna Yo creo que si Porque tuve dolor de cabeza El día siguiente Y Te sonríes Ahorita que digo eso Si, porque Para eso es el placebo Para engañar la mente Hay gente que cree Que le dan Por ejemplo Tiene dolor de cabeza Le dan un placebo Y se le quita Esa es una práctica Común en la medicina Dar tratamientos Placebos Y esa es la clave Del estudio doble ciego Así que No lo sabrás Hasta que termine el estudio Y lo otro Los últimos minutos Que les decía Carlos Roberto Aguilar Neumólogo Joven Pero con mucha experiencia En su campo ya Doctor ¿Cuál es la lección Que ha aprendido Que ha aprendido En estos seis meses De pandemia? Entendemos que usted Nunca había visto Unidades de cuidados intensivos Con tanta gente Muriéndose Salas COVID Con gente Recuperándose O agravándose Poco a poco En sus problemas De salud ¿Cuál es la gran lección Que a un médico Como usted Con mucha conciencia Social Le ha dejado Esta pandemia? Renato Esto ha sido Para nosotros Para los médicos Una experiencia Yo diría En dos ámbitos El ámbito científico Porque nunca Como antes Hemos aprendido De nuestros errores Y debemos De reconocerlo Con mucha humildad Y con mucho profesionalismo Yo recuerdo Todavía haber estado En un programa De televisión Hace meses Donde yo dije Que el cubrebocas Tenía que usarlo Solo quienes Estaban enfermos No la población En general Porque esos eran Los datos Que teníamos Ahora todos Lo usamos Y con esto También Hemos aprendido Con los tratamientos Y hemos reconocido Que ahora Medicamentos Que usamos antes Ya no los tenemos Que usar Pero también La experiencia Nos ha golpeado Mucho emocionalmente Personalmente Ha sido muy doloroso No solo ver pacientes Que han fallecido Sino ver colegas Que fueron compañeros míos Que han caído Víctimas De esta enfermedad Esto nos ha Puesto En otra perspectiva Y si bien es cierto La vocación Para ser médico Es algo muy particular En cada uno De nosotros La verdad La verdad Es que nunca Como antes Habíamos estado Tan cerca De una enfermedad Que se ha llevado A miles de personas Compañeros médicos Enfermeras Y esto ha sido Definitivamente Muy doloroso Yo Sufrí COVID Y tuve la fortuna De salir avante Y aún en mi familia Cuando se recuerda Los momentos Que yo pasé Hay todavía Preocupación Hay lágrimas De agradecimiento Porque No pasó a más Mi enfermedad Y cuando pienso En los familiares De los colegas Que han fallecido Conocí a algunas Personas cercanas No puedo olvidarme De la doctora Payet Que falleció En el hospital Del Tórax Su hijo también El doctor Alexis Reyes A quien conocí Tan cerca Y muchos más Para todas esas familias Para todos esos Hijos Que ya no están Sus padres Por haber sido Víctimas del COVID Un fuerte abrazo Solidario Y también Con la fe Con la esperanza De que esa vacuna Llegue pronto Y mientras tanto Renato A seguirnos cuidando A seguir manteniendo Esa conciencia Necesaria Que tenemos que tener Ahora que hay Más posibilidades De ir a los Centros públicos Y privados Que vamos a andar En el transporte público Pensar que esta enfermedad Definitivamente Puede llevarnos A un ser querido Y por eso El impacto Que ha tenido En la vida De los médicos De las enfermeras De todo el personal De salud Será imborrable Y marcará Definitivamente Un antes Y un después En el ejercicio Profesional De la medicina La mayor parte De personas Con la COVID Murieron de neumonía De neumonía Sigue siendo La principal causa La falla respiratoria Hay otras complicaciones Asociadas Pero la enorme mayoría Muere Por falla pulmonar Ya cuando la persona Estuvo entubada O está entubada Ya prácticamente Hay poco nivel De conciencia De la gente ¿Verdad? Del paciente Del paciente Del paciente El paciente Está sedado Completamente Está Utilizando medicamentos Digamos anestésicos Que lo tienen Dormido completamente No se entera No tiene dolor Está Dependiendo Fundamentalmente De una máquina Del respirador Mecánico Con productos Que lo anestesian Totalmente Y de acuerdo A la evolución Empezamos a reducir Los anestésicos Para que se empiece A despertar Y a intentar Poderlo quitar Del respirador Los que murieron Todos murieron así Con ese respirador Mecánico ¿Verdad? La gran mayoría Hay otros Que han fallecido Con otro tipo De dispositivos Por ejemplo Personas a quienes No cumplían Los criterios Para ingresar A una unidad De cuidados intensivos Fallecieron Usando otros dispositivos Siempre O en la mayoría De los casos Utilizamos medicamentos Para el manejo Nosotros Lo denominamos Compasivo Del paciente Es decir Aquella persona Que prácticamente No tiene Una tan sola Posibilidad De sobrevivir Ni aún Intubada Son los casos Realmente Dramáticos Donde En la ciencia Médica Decide Esta persona Ingresa a cuidados intensivos Esta no ingresa A cuidados intensivos Tuve experiencias De pacientes Que 24 horas Antes de morir Estuvieron balbuceando O emitiendo Un pensamiento O una idea Doctor Definitivamente Hay casos Tengo Inclusive Mensajes En mi teléfono De pacientes O gente Que conocí Que me envió Un mensaje 48, 72 horas Antes Y luego Hubo una complicación Grave Y fallecieron Esto es una cosa Que nunca Habíamos vivido Casi siempre Los pacientes Con fallas respiratorias Son Semanas O meses Antes de que fallezcan Y en el caso De las neumonías Por COVID A veces son Tan graves Tan severas Que en 48, 72 horas 3, 4, 5 días Las personas fallecen Me imagino Que estuvo en esas salas Más de alguna vez Cuando se terminó El pulso En la persona Que murió Que vio el momento En que dejaron De emitir el pulso Sí, bueno Los médicos Estamos acostumbrados A esto En mi caso Que trabajo En un hospital Especializado En enfermedades Cardíacas Y pulmonares Es algo Que lo vemos Con frecuencia Pero nunca El hospital Había estado Con el 120% De ocupación Nunca El hospital Tuvo que Y no solo El tórax Todos los centros Improvisar Inventar cosas Todavía Renato Y me da Cierta pena Decirlo A veces Nos ponemos Bolsas de basura En los pies Para poder entrar A ciertas unidades Porque no tenemos El equipo apropiado Yo inicié Una campaña De recolección De recursos Para comprar Equipos de bioseguridad Para el personal De salud Es decir Hemos hecho Cosas Impensables Colegas Que se fueron A traer A Islas de la Bahía Para poderles Salvar su vida No se logró En algunos casos Y hay Un millón De historias De dramas De tragedias Que definitivamente Marcarán la historia Del país Por mucho tiempo Vamos a ver Si me entiende La pregunta Se dobló Emocionalmente Algún día Después de ver Que moría Uno Dos Tres En esas salas Se cayó Emocionalmente Lloró Se salió A llorar Doctor Si Renato Debo reconocerlo El fallecimiento De un colega Cercano Me golpeó Muchísimo De él Tengo mensajes Todavía En mi teléfono Él me empezó A escribir Por su esposa Que tuvo COVID La esposa Sobrevivió Y él falleció Y todavía Recuerdo sus palabras Hablábamos Me preguntaba cosas Y estoy seguro Que muchas personas Colegas Nos ha pasado eso También hemos tenido Momentos De alegría Colegas Que también Estuvieron En la unidad De cuidados críticos Y salieron adelante Y ha sido entonces Un vaivén emocional Complejo Al que nunca Nos habíamos enfrentado Pero esto es parte Justamente De lo que significa Esta carrera Por eso Debo de decirlo El apoyo Al personal De salud Debe de ser Vital Debe de ser Solidario Escuchar Que hay colegas A quienes Se les ofreció Un contrato Y se los han quitado Porque ya no hay Tanto paciente Es realmente Triste y vergonzoso Y hay que trabajar Sobre el reconocimiento A estos trabajadores De la salud Es traicionero El El lunes 20 de julio El lunes 20 de julio Yo cambio De teléfono Muy seguido Por cuestiones De seguridad Cambio de teléfono Entonces Pati no tenía Pati Payet No tenía Mi último número Entonces me dicen En la casa Que Pati salió positivo Y le envié Este mensaje Yo conservo Este mensaje También Patricia Soy Renato Le digo Quiero que me hagas Un favor Que me tomes en cuenta Para cualquier necesidad Que enfrentes En esta pandemia Sin pena alguna Mi prima Le digo Avísame Por este medio Y la respuesta De Pati fue Gracias amorcito Ahorita tengo a Rafa Ingresado en el tórax Estaba en la casa Todavía Pati Pero si tenía El hijo en el tórax Después murió Rafa Murió Rafael Un poco delicado Pero estable Hoy se le compró Dos frascos De un medicamento Bien caro Pero hasta mañana Me van a decir Si ocupa más Cualquier cosa Te aviso Ya no Ya él y yo Estamos con tos Pero en tratamiento Mañana vamos a ir A tomarnos las placas Y dependiendo de eso Veremos Y yo te aviso Mil gracias Oren por nosotros Que Dios nos sacara de esto Para su honra Que barbaridad Que barbaridad Renato Dos semanas de mues Después murió Y así Así nos ha pasado A centenares De familias Hombreñas Esa fue mi Mi motivación Ver a los doctores Sufriendo Muriendo Enfermeras Y yo de abogado Cuidándome Dije no Quiero hacer algo Y pensé que esto Era una manera De hacer algo Claro ¿No? Sí Por eso Por eso Es que Es que valoramos Lo que ha hecho Tony García La última pausa Bueno que estés bien Tony Bien bien Gracias Renato Informando a los médicos Así es Cualquier reacción diaria Y vamos a hablar Después de la segunda dosis Claro que sí Gracias Renato Gracias doctor Carlos Roberto Aguilar Muchas gracias Que estés bien Muchas gracias Y trabajando con AIN Con fuerte y comprometido Con los hondureños A todos ustedes Gracias en especial Dentro y fuera de la república Buenos días A las mañanas del 5 A continuación Aquí en la pantalla líder Gracias